A ver, vamos a hacer el intento siguiente, a reaccionar al siguiente, no, el siguiente es, a este, pillar este, pillar este, pillar este, este es muy bueno, pillar este, a pillar, este es el mejor, por no decir que el mejor, de todos, los coverdance, que simulen a Muse, de todos, de verdad, ¿por qué? porque los personajes se parecen un montón, a las chicas que actúan acá, a cada personaje se parecen un montón, la mejor Honoka, la mejor Umi, bueno, hasta Eli, tío, porque es que Eli es súper difícil cuando le hacen coverdance, es súper, súper difícil, hacer que se parezca la persona que la está interpretando con el personaje realmente, o sea, es que ni Nanjo, porque yo me acuerdo cuando yo, conocía Nanjo, que, me di cuenta que era la, que hacía el personaje Eli, que si tú me lo decías, sin yo conocerla, yo no me creía para nada, o sea, es que no se parecen casi que nada, o sea, no se parecen casi que nada, vale, entonces, este, este es el mejor de todo, antes quedará como la verdad, es muy bueno. Mantengo volumen bajo para evitar que el sonido se superponga mi voz, ¿vale? para poder reaccionar, la tiquera. Nada. Ya dirá que digo, buenísima. Bueno, aparte de la canción, pero, bueno, mira, tío, mira, es, yo creo que las mejores interpretaciones de las mejores cruzplits de Honoka que he visto, es que es idéntica, igualitica, ¿vale? A ver, planteo que sigamos con, mira tío, mira, mira, mira Ubi, y tío, que decía, Eli, tío, bueno, no es superperfecta, pero tío, Eli, de verdad las mejores, porque casi siempre ponen a Eli, o sea, no es por menospreciar a la gente ni nada, pero a alguien que no se le parece casi que nada, o es muy bajito, bueno, como Nanjo, pero es porque es su actriz de voz, pero que casi siempre ponen a alguien muy bajito, o a alguien que no concuerda, por así decirlo, recimiéndolo mucho. Y Nico, Nico es otra, que se ve muy bien, aunque la cara no me termina de convencer un poco, Maki, Maki, increíble, de verdad. Y se hace muy bien la coreografía, hablando de la coreografía, está bastante bien la coreografía, en algunos puntos, pues, como que no mueven la boca y se hace muy evidente, pues, es que está la canción aparte, y yo estoy bailando aparte. Vale, creo que todas se pueden salvar, por ahí es de que me coma un poco de salario, todas se pueden salvar, es que Eli, tío, mira a Eli, es que está muy bueno. Bueno, no está conmigo, el Hanayolánica que me comó, me pone un poco dudante. Tío, mira, un tipo. Tío, mira a Kotori, tío. Es que sienta muy buenos los cosplays, de verdad. Las personas que utilizaron para esto, porque obviamente son un grupo de personas que hacen esto, eligieron perfecta a las personas. A ver, a ver, hasta Maki me convence, me convence, Maki. Nada, Dios, qué buenísimo. Nada, yo me convence, me convence. no se lo interpreta muy bien, pero creo que está aceptable también es que está perfecto pero yo como para mirar un poquito por encima, vale, para ver la canción, la canción la conocemos muy bien mira, esto es el canal pero ahí quiero ver una pere natsuhiro 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 creo que se escriba así egao natsuhiro egao jump creo que me va a salir en este pere y aquí ponemos cover dance mira tío, mira natsuhiro egao ojo con este ojo con este este de hace bastante, pues creo que años pero pillaste desde hace dos años ojo al ojo mira está muy buena está muy buena osea la cara de nico no me convence, osea no me convence la cara de nico para nada pero la gente sí como, desde lejos sí mira de Este momentito Me gusta estar tanto tiempo sentado Me enrolla aquí un momentito ¡Ah! ¡Momento! ¡Listo! Es que los cosplays están muy buenos Mira, aquí sí me convence más nosomi O sea, aquí me convence mucho más A ver, es que el que acabamos de ver Era... Es lo que este año, o sea, poquito lo sacaron Este es de ese dos años La diferencia de otras veces, menos ilusiones plásticas ¿Verdad? Por ejemplo, aquí está, esta Kottori me convence menos ¿Verdad? Aquí todavía me convence bien Umi, él sigue siendo creo que la misma Pero no sé, me convence más Honokra, igual, muy bien Y con la misma O sea, no, no, no me convence un poquito la carne No, aquí convence, convence, ¿sabia? Mira, aquí convence un poco más Anayo que en el anterior está muy bueno para estar yo tienes que crecer muy bien es que no son japonesas son son chinas de chino al final muestras como hicieron el vídeo y esa la necesidad está muy buena tierra de verdad bueno pues si queréis ver el vídeo completo pues aquí abajo está pues el canal de buscas como boliflor guardan y pues aparece que puedes buscar hay muchísimos creo que hacen increíble cantidad de cover dance de music creo que también hacen de acuas platicamos ser uno de acuas por encima para ver cómo salen los personajes bueno de acuas todo aquí es que da mucho de mí dios míos y white a ver hacían unos de joder chaval están ya es que están todos de mí o sea a mí de magneto night a mí claro es la solución ojalá vamos a ver cómo sale esta creo que acuas y creo que no no me hizo ninguno pero sí sabía que lo que hacían como también sus cover de ellas mirad a ver tío o no me parece que se ven bastante bien pero a más a ver se puede que tiene que bueno la canción es la misma siempre todos a toda la vida lo que importa aquí son los puestos ya como como interpreten como interpreten creo que no va a haber acercamiento no la chaval de la tercera pero está bien lo que alcanza de encima si o sea yo todas las vidas que está marítima O sea, todas se ven muy bien Mira la Rui, tío, es que Rui, por ejemplo, o sea, no es, como digo Sin llegar a Menospreciar a la gente y sin llegar A tratar mal a la gente Casi siempre veo en covers Que a Rui A Rui La hace un cosplay que es siempre una persona Muy ancha Ancha O es muy alta O no concuerda, casi nunca concuerda A la que casi siempre veo Que le hacen bien al cosplay es a Johanna A Yoshiko También Otra Joe, tío, casi Muy poca gente le hace Valer a justicia a Joe Porque casi siempre le pasa lo mismo que a Rui Le pasa lo mismo que a Rui Siempre le hace una persona muy gruesa O sea, casi nunca es una persona delgadita Es muy gruesa Y o sea, no es porque No puedan hacerlo, sino porque Por crítica, por crítica Por crítica Sí, por crítica Sí, por encima Sí, le hace que hay siempre Un cosplay y no una persona Acorde al personaje Y creo que he visto Una que otra A Kanan Pero Kanan Está casi siempre bien Pero la que siempre está Perfecta O en un 100% es chic Así que así le hace bien, bien, bien El cosplay Ok Hanamaru también Más o menos Que ahí siempre sale bien Daya creo que también sale bastante bien El cosplay Pues nada, pues eso Pues aquí dejo la El canal, ¿vale? I will become the light Guiding the way My future's inside There's a tiny spark Hidden in my heart And it'll shine bright Un anh o menos os